Por la jornada 22 de la liga Olsbetskans de Suecia, el Malmo de Sergio Peña empató como local a 2 frente al Gotemburg. El volante nacional fue titular junto al partido cumpliendo una regular actuación. Estando en la primera línea de volantes, aunque solo apoyó con intercesión de pelota, algunos cortes a los atacantes contrarios, mientras que viendo el ataque, pocas veces se asoció con su compañerza en la ofensiva y menos pisó el área rival. El partido se les complicaba ya que lo venían perdiendo con el doblete de Arnor Mucol. Felizmente para ellos, en el complemento le irán vuelta con los goles de Isaac Kisettlin y de Martín Olsson a los 97 minutos de juego. Con este resultado, los celestes son segundos con 46 unidades y la próxima fecha visitarán al Hammarby el 17 de septiembre, por lo que Sergio Peña también está viajando a Perú para unirse al plantel de la Blanqui Roja. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!